Esperando la gloriosa resurrección, el final de todo camino doloroso. Pero Jesús, como lo había prometido, no se queda en la tumba fría. Resucita glorioso, dando así un sentido de esperanza a toda muerte. Como Jesús, no estamos condenados a permanecer muertos, sino a vivir para siempre. Porque Cristo resucitó y nosotros un día también resucitaremos con Él. Señor, que no tengamos miedo de morir, porque la muerte es un paso a la vida, que eres Tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tanto cerca de ti! Y acá la puedo copiar, Jesús está aquí. Mirando a tu lado por las calles, caminando entre la multitud. Muchos tiempos van, si quiero ver, quiero decir espiritual. La voz que va a venir. La voz que va a venir.